Con sagrado dramaturgo, el premio Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa se lanza ahora a las tablas por primera vez como actor protagonista. Lo hará en Los cuentos de la peste, una obra inédita que estrenará en España. Terror, pánico, miedo, me pregunto cada día si no ha sido una locura meterme en esto. Y al mismo tiempo es tan estimulante, tan excitante, es una experiencia tan novedosa, tan rejuvenecedora. Tocarte y hacer contigo lo que quieras, eres mi mujer, serás mía, si es necesario por la fuerza. Basado en el de Camerón de Boccaccio, la obra narra la historia de Giovanni, quien se encierra con otros cuatro personajes para escapar de la peste que asó lo Florencia en el siglo XIV. Bajo la batuta del director español Joan Ollé, actúan el escritor de 78 años y la española Aitana Sánchez Gijón, en cuya compañía Vargas Llosa ya había debutado como actor en 2005. Los cuentos de la peste se estrenará el próximo 28 de febrero, en una sala especialmente habilitada para la ocasión en el Teatro Español de Madrid.